Igualmente, la lucha contra la depredación y destrucción del medio ambiente en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, comandante estratégico operacional Hernández Lárez, vamos a multiplicar los esfuerzos, vamos a incrementar los esfuerzos por la defensa de la naturaleza, de la selva, de los ríos, por la defensa del sistema ecológico venezolano, sobre todo en el sur de Venezuela, donde bandas criminales se dedican a la destrucción del ambiente, a la minería ilegal, vamos a profundizar la operación Roraima en defensa del ambiente natural, con grandes logros en el combate.